¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! La velocidad y rápidamente el equilibrio. ¡Vamos, Plátano! Con todo ahí, papá, con todo ahí, venga. Equilibrio, vean cómo pasa. Vean cómo calcula Neighbor Holter. Muy bien, muy bien, Plátano. Ahí vas con él, ahí vas con él, Plátano. ¡El Plátano! Espectacular lo de cada uno de estos atletas. En la parte alta. Te disfruta del miércoles de Sentencia a través de la pantalla de Telemundo, la casa de los Riadri Show. Dos atletas muy rápidos. Y hablando de pulseras de velocidad. ¡Vale, Plátano! Emanuel tiene dos, Nate tiene una. En lo que va de la temporada. ¡Eso bien, vamos! Es una motivación extra para los atletas. Realizar el recorrido lo más rápido posible. ¡Vale, Plátano! ¡Bien! Ahora sí nos vamos. ¡Zúmbale, papá! ¡Zúmbale! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venga, Plátano! ¡Venga, Plátano! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Nate! ¡Primero, frente al rompecabezas! ¡Llega el dominicano! ¡Atentos todos en el área triestatal! ¡Emanuel jaques, Plátano pago! ¡El otro lado, el representante de Dallas, Texas! ¡Bien! ¡Rápido, Nate! ¡Espectacular lo de Nate! ¡Falla! ¡Listo, Emanuel! ¡También rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Como siempre, celebrando con Yolidán Martínez! ¡Sigue lanzando, Nate! ¡El tiempo de Emanuel! ¡Saca! ¡1, 38, 46! ¡Bien! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Equilibrio en los primeros metros! ¡Esa es! ¡Vámonos! Es increíble cómo van superando las etapas cada uno de los atletas. En los primeros días de competencia, cuando venían a este circuito, esta primera etapa se les complicaba muchísimo. Y ahora pueden pasar con más tranquilidad, con mucho equilibrio. ¡Sigue el tiro! ¡Pompis para afuera! ¡Pompis para afuera! ¡Y sigue ese paso, Claudia! ¡Perfecta! ¡Bien, Vivi! ¡Bien, Vivi! Lo que hace Viviana en esta segunda etapa es espectacular. Simplemente el cuerpo en diagonal. ¡Vamos, Vivi! ¡Muy bien! ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! Tensando las cuerdas al máximo para evitar que pierda el equilibrio. ¡Vamos, Vivi! ¡No le bajes, hermana! ¡Métele ahí! ¡Métele, métele, métele, métele! Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos! ¡Me encanta leerlos! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos! Arman unos debates increíbles en las redes sociales utilizando el hashtag ExatronAllStars. Le preguntamos la noche de hoy a todos ustedes. ¿Cree que pueda remontar el equipo azul esta diferencia? Falta mucho todavía. ¡Eso es, Vivi! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos, Vivi! ¡Sigue, Vivi! ¡Sigue, Vivi! ¡Casi se resbalaba Claudia Martínez! ¡Dale, Vivi! ¡Dale, dale, dale! ¡Regresa a la piscina la cazadora Viviana Michelle! ¡Vamos, Claudia! ¡Ven! ¡De la orillita! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos fuimos! ¡Bien! ¡Perfecta, Claudia! ¿La tiramos para atrás? ¡También regresa Claudia Martínez! ¡El ida y vuelta en este circuito! ¡Llega primero al tablero Viviana! ¡No, no, no! ¡Para acá, para acá! ¡Miren, campeón! ¡Que se ve súper bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se escucha el grito de Lloridán Martínez! ¡Que le ponga velocidad Claudia Martínez! ¡Se escuchan las piezas del tablero! ¡Son los sonidos del circuito! ¡Concentración y preocupación en el rostro del equipo azul! ¡Viva! ¡Lista lo que hemos hablado ya! ¡Vamos! ¡Viviana que busca potencia en el lanzamiento! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Claudia todavía está en la primera etapa! ¡Llevarás corriendo! ¡Vamos! ¡Está lista Claudia! ¡Vamos, piscina! ¡Vamos! ¡Que es 100, Vivi! ¡Daremos uno! ¡Eso para la bola! ¡Eso para la bola! ¡Eso para ella! ¡Eso! 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 ¡Derriba, Claudia! ¡Derriba, Claudia! ¡Derriba, Claudia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Derriba, Viviana! Vivi, más derechito. ¡Ah! 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 ¡Ep Espíritas! Vivianna. ¡Bien, Vivi! ¡Dubia, Primaria! Pez! ¿Oye, es la única más fuerte? Es que... ¡Vivía a tienda, desdeお願いします! ¡Susperios! ¡ией, abstén, Le presidents! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡¡Empeった, hierva nada! ¡Vamos, un primer equipo y 첫é! ¡Segundo punto, 4-2 la pizarra! Aparece la avispa Claudia Martínez Concentrados, listos 3, 2, 1 Desde ya les digo familia Exatron Mañana se retiran dos atletas De Exatron Estados Unidos All Stars Una mujer y un hombre Tendremos duelos de eliminación Hoy comenzaron la competencia 8 atletas, Valeria, Sofía, Rodríguez Y Emanuel Jaques En el descanso, hasta el día jueves Por haber ganado la inmunidad en la noche de ayer Métele, métele, métele Ya, vámonos Esta noche otra mujer y otro hombre van a volver a ganar inmunidad Y el beneficio económico de 3.000 dólares Y el descanso hasta el día jueves Mañana, 6 atletas estarán en competencia 4 estarán descansando Listo Horacio, va a comenzar a lanzar las estafetas Y el descanso hasta el día jueves Un tótem Dos tótem Ahí están las claves Un tercero Tienes tres aquí adelante Venga, ahí están las tres Cuatro Lleva dos Magallón Tres ¡Vaya Horacio! No ha entrado Le faltan dos a Magallón Ya sabes cómo Horacio está listo Lanza el lobo, se queda corto Un saco para el lobo, que trabaja bajo presión Lanza Magallón, que busca mantenerse invicto Una para Magallón Están iguales Están iguales Lo señala Horacio Le quita el invicto a Magallón Horacio sigue trabajando con una vida Se mantiene en carrera en competencia la noche de hoy Magallón tiene dos vidas Atención familia Exatron, regresamos a la batalla de las mujeres Susana Bundis con tres vidas, Katherine y Barwen Trabajas bajo presión Buscándola remontada en esta gran final Con una sola vida Estamos en presencia del trofeo Y en pocos minutos conoceremos al gran campeón de Exatron Estados Unidos All Stars Medio millón de dólares Y serán vivo y directo Concentradas Listas Tres Dos Uno Es ahora nunca para Katherine y Barwen No hay margen de error si llega la derrota para ella Parte alta del circuito Perfecta, sigue, sigue Vamos Katherine, vamos Katherine Kelvin Loerren quería buscando conocer No le bajo, no le bajo, no le bajo A su rival en la siguiente etapa, en la gran final Ya, vámonos, vámonos Puede ser Susana Bundis o Katherine y Barwen Ahora, Cate, bien, eso es, vamos Vamos, 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 vamos Ayúdate Excelente, sigue, sigue, sigue Ponle, Susana, ponle Muy bien Cate, sigue y Barwen, vamos Vamos, 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 vamos Apresura el paso, Susana quiere liquidar esto Ahora, más excelente Tiene tres vidas, Susana Tiene una vida, Katherine Mal, 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 mal Recuerden a todos, Familias Adrona El que está llegando en este momento en informo ¡Con todo, Cate! Seguirán en la competencia en la gran final Los atletas que ganen Eso es, Ibar, buen, vamos ¡Tof! De tres circuitos posibles Ya el Vaquero cumplió con esa meta Solo falta conocer si Susana o Katherine la logran Sigue, 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 sigue Sigue, sube, ayúdate, dale, vámonos, vámonos Bien, vámonos, vámonos Susana mantiene la ventaja Ahora, vámonos G izquierda, R izquierda, L derecha A trabajar con las letras L, L derecha Que se lea a gran final A derecha, izquierda Con todas pegadas N, N, N Pásala, Pásala, N N, Pásala, 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 Pásala No va a tener espacio Susana Escucha las indicaciones de Yamilet Peña Katherine y Marwen Está lista Katherine También Susana Tiro, venga Falla Susana Con determinación Katherine, con determinación Una para Susana Falla Katherine Le grita a su familia Llega la pierna, suelo plazo, presiona Un esfuerzo más para las dos Falla Susana, sigue teniendo la ventaja Falla Katherine Te voy a mirando Otra para Susana A un esférico A un esférico Regresa Katherine a la línea de la verdad Lancey Bargo en falla Falla Katherine Falla Susana Falla nuevamente Todos los familiares de pie Mirada atenta de todos los atletas También del vaquero Kelvin no de rentería Falla Susana Katherine, tienes una aquí Vuelve a fallar Katherine, lanza Parábola No se le da el lanzamiento Tampoco a Susana Qué batalla Susana Señoras y señores De rodillas En la arena del circuito del circo El reconocimiento y el abrazo De dos atletas que nos han regalado Un derbi Y una rivalidad increíble Susana Bundy sigue adelante Con el sueño de ser la primera bicampeona De Hexatlón Estados Unidos El abrazo con su familia El nietoUR Con su madre Un dude Unman de manera grande